Este lunes se dará a conocer el ganador del Balón de Oro, entre los finalistas Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Manuel Neuer. La elección la realizan periodistas del mundo, los capitanes de las selecciones de fútbol y sus técnicos, quienes suman más de 500 votos. En Nicaragua votó el capitán del azul y blanco, David Solórzano, el que quedó como entrenador interino tras la salida de Enrique Llena, Javier Londoño y el periodista deportivo, Osman Rosales. ¿Y a quienes le dieron el voto estos representantes de Nicaragua? Yo ahí personalmente en esta ocasión voté por Cristiano Ronaldo, uno de los otros jugadores que estaban ahí peleando era este portero del Bayern Neuer, pero yo pienso que para eso está el guante de oro, que es más recomendable, hay un portero, yo creo que en esta ocasión para mí, Cristiano, se votó ahí los méritos como jugador. En el caso de la Federación Nicaragüense de Fútbol me correspondió a mí porque estaba encargado de la selección mayor en esos días y el voto en consenso con algunos miembros de la federación se lo dimos a Cristiano Ronaldo por todo lo que ha hecho, campeón de Copa del Rey, campeón de la Supercopa de Europa, campeón de la Champions League, máximo goleador del Real Madrid, segundo máximo goleador de la Champions League después de Raúl, máximo goleador de la selección de Portugal, bota de oro de la liga. Esta vez, igual como lo creo el año pasado que voté por Cristiano Ronaldo por todo ese radio de acción que logró tener este jugador portugués que fue incidente, no solamente en la selección nacional porque en la selección nacional vos lo ves, quizá algunos lo trazan específicamente por el desempeño en el Mundial, pero no, el Mundial empieza desde la eliminatoria y Cristiano Ronaldo fue incidente en el equipo de Portugal, es más, fue el que lo llevó en el repechaje a clasificarse al Mundial a Portugal, pero a mí de eso, el trabajo que hizo Cristiano Ronaldo con el equipo del Real Madrid en la Copa del Rey, en la Champions League, en la Liga Española, en la Supercopa, o sea, todo el trabajo que hizo Cristiano Ronaldo fue llamativo.